Traje a mi mamá, a mi hermana, para apoyar. Cada vez que venía se suman más y me siento segura de estar con ella acá. Me parece algo importante, como por ejemplo en los carteles que se mencionan, que no se celebra porque se sigue la lucha. Me gusta que se haga toda esta movida. Si nos seguimos uniendo, vamos a lograrlo. Conquistamos un montón hasta ahora y en algunos aspectos hay un montón más de derechos hacia las mujeres, pero todavía faltan un montón. Que se siga sumando más gente, que venga cada vez más gente. Las mujeres hemos visibilizado un montón de nuestros derechos. Ahora también es tiempo de que todas, todos, todes se comprometan realmente a respetarlos y a seguir ampliándolos.